hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver una revisión de esta navaja ya descatalogada la podéis encontrar por salamandra abajo dejaré el número que no me acuerdo el número muy largo y no me acuerdo el número de referencia pero en este caso es la acero que sabéis que acero es la de salamandra salamandra tec no me acuerdo qué más marca pero bueno esta la encontré en mi última visita a madrid y la verdad que es muy bien la verdad que me gustó mucho un precio estupendo y estaba descatalogada y voy a aprovechar y así también la enseño de acero no tengo nada de salamandra así pero de acero pues no tenía nada y ya tengo pues una navajita que me gustaría enseñaros la verdad que me gustó mucho el precio la contratividad de precios tiradísima ronda los son los 46 50 euros y nada venga vamos a verla más en detalle bien pues aquí tenemos la presentación de esta navaja acero la vaya a encontrar por salamandra 17 00 23 mira la presentación es muy chula la cajita me gusta mucho esto no sé si la llevaron la salamandra y ver aquí la tenemos amenaza tenemos musiquita de fondo con gente con la guitarrita aquí en el campo bueno es lo que tiene venir a grabar a estos sitios que encuentra gente hoy es domingo y la funda una funda de napa no sé si la traerá la salamandra pero está a cero si la trae que oye pues para llevar a tu navajita en el bolsillo ya que nos trae clip pues muy bien vamos a dejarla por aquí y muy bien entramos la cajita la ponemos por aquí y vamos a ver mira oye muy bien centradita veis que va por ahí vemos las arandelas de cobre apertura por por pernos un stop que intercambiable como vemos aquí vale se puede cambiar de lado aunque quedaría un poquito y apretado pero bueno la apertura está pensaba diestro igual que el seguro liner loco muy bien oye una navajita entre edf y campera que la verdad que está muy muy bien sobresale un pelín la punta pero bueno llevarla dentro de lo que es la funda no nos molesta vale muy bien ahí estupenda acero ahí lo vemos en 690 de boler cachas en coco bolo los tornillos muy bien enrasado todo perfecto muy bien terminar un peso de 70 gramos súper ligerita vamos a ver las medidas la navaja abiertas 1 17 y medio 17 centímetros y medio las cachas son 9 10 centímetros no a ver casi casi 90 y 9 milímetros 9 centímetros con 9 más o menos y la hoja son 7 hasta el filo 8 de hoja un filo de 7 y con la curvatura a ver a cuánto me da a mí él faltan a 3 milímetros para los 8 centímetros de filo útil vale el ancho de pala en su parte más ancha son dos y medio parte más fina la parte más fina son 0 pero si hay más o menos unos dos centímetros una hoja drop point la verdad que es muy chula es muy bonita ligerita como digo está para llevarte la un campito así en plan bc pero de campo no es una mezcla entre dc o una navaja etc más más campera los forros no vienen bueno así el del line en no pero el otro si bien aligerado vale no sé si se apreciará ahí lo vemos y el separado hay un perro en acero carbono y ahí vemos que con un poquito de que se ha tocado ya ha cogido un poquito de oxidación y bueno esto nada que con una lija al agua un poquito así no se solucione habrá que tener cuidado de ponerle pues un poquito de aceitito un poquito de vaselina no para que no no se oxide y nada más venga cambiamos la cámara y seguimos hablando y espérate 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 vamos a ver cómo corta vale vamos a ver oye pues bien corta bien corta bien viene un bien afiladito de bien a bien afiladita de casa vale ahí vemos a ver que se vea bien ahora sí cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto esta navajita que la verdad que mola mucho una navaja entre dc campera con este coco bolo chulísimo muy bien terminado los ajustes estupendos la apertura una maravilla aunque sea por por arandelas de cobre que ya hemos visto en detalle el separado en acero carbono que ya sabéis visto que con un poquito de uso ya ya se ha puesto por un poquito de óxido pero bueno eso nada que una liga al agua nada que no se pueda solucionar la fundita de napa así muy chula para llevar al bolsillo que la verdad que me ha gustado mucho oye sencillita y apañaeta y la navaja pues ya habéis visto en un acero n 690 de bóler la apertura se puede cambiar el el tetón el seguro liner lock que cierra muy bien y muy bien centra y está como hemos visto la verdad que la versión salamandra será la misma como he visto en fotos y oye estupenda la verdad que una navajita así entre como hemos dicho entre edf y campo ligerita no pesa mucho y nada más compañeros y compañeras espero que haya gustado esta revisión y nada más nos vemos